... Seguimos con información del ámbito educativo, pero en este caso nos dedicamos a informar acerca de la beca de albergues disponible para estudiantes que quieran comenzar sus estudios universitarios en la ciudad de Posadas. El Ejecutivo Municipal, a través de Jorge Leiva, maneja esa posibilidad. De hecho, hoy dialogamos con Eli, ya nos adelantó que hay una importante demanda de interesados. Ellos le realizan un seguimiento a cada uno de los becados para saber su rendimiento académico todo el año y paralelamente brindan asistencia a aquellos estudiantes que por primera vez asisten a la ciudad de Posadas a estudiar en la universidad pública. Solamente aquellos estudiantes con este perfil son los que tienen posibilidad de acceder a la beca. Toda la información con Jorge Leiva. Sí, estamos en proceso de inscripción. Nosotros tenemos una grilla de lo que tiene que ver con requisitos que solicitamos para que accedan a esta beca. Nosotros tenemos albergue en Posadas, tenemos dos albergues. Siempre y cuando estudien en la universidad pública pueden acceder. Y también ayudamos a que se inscriban en las becas nacionales, tanto Programa Nacional de Becas Universitarias y de Beca Bicentenario. Lo que tienen que hacer para acceder a este beneficio de beca, tienen que venir hasta la Oficina de Juventud. Le entregamos la lista de requisitos y, bueno, cumplimentar con toda esa documentación, entregar la carpeta. Y eso queda análisis ya de la comisión de albergues y de los trabajadores sociales de la municipalidad, quienes hacen un análisis, digamos, de cada persona que viene a solicitar. Y son quienes seleccionan las personas que van a ser becarias del año 2016. Sí, nosotros tenemos un acuerdo ya hace tres años con la Universidad Nacional de Misiones, a través de la Dirección de Residencias Estudiantiles, que es quien controla el rendimiento académico de todos los chicos. Y nos pasan los informes a nosotros y nosotros, bueno, en base a eso trabajamos como para, digamos, ajustar algunas cuestiones con algunos chicos, con algunas materias. Y, bueno, lastimosamente, si es que alguno no cumple con los requisitos, digamos, tienen que dejar de ser becarios de este programa municipal, que fue creado hace cuatro años y que, bueno, incluye muchos beneficios, no solo el de albergues, sino que también mercadería, pasaje de ida y vuelta, a posadas para que puedan visitar a los familiares, contención, en caso de que, bueno, que sea el primer año, ¿no es cierto?, le hacemos un acompañamiento. También acompañamiento para cuando se quieren ir a inscribir, nosotros los acompañamos y, bueno, le indicamos dónde tienen que ir, le mostramos dónde está el albergue. Así que es un programa que fue creado hace un tiempo y, bueno, que está funcionando muy bien. ¿Hay mucha demanda de poder ocupar un albergue? Sí, año a año crece, ¿no? Este año tenemos, hasta ahora tenemos 14 carpetas ya ingresadas, 14 legajos, pero lo que decimos siempre es que tratamos también de que si alguno no puede ingresar a nuestro albergue, hacer las gestiones desde el área y, bueno, a través del intendente con el Ministerio de Desarrollo Social para incluirlos en el programa provincial de albergues o en el programa de la Universidad Nacional de Misiones, donde, bueno, hasta ahora los que vinieron a solicitar albergue no se han quedado sin ese beneficio, sin, como te decía, si no pueden ingresar al nuestro podemos gestionar las casas de estudios que tienen que ver con la provincia y la UNAM.